¿Qué tal Juan? Mira amigos televidentes, muy buenos días. Me encuentro específicamente sobre la calle Joaquina Galarza. Y ustedes pueden ver la fuga de agua que nos han comentado los vecinos a través de nuestras líneas de contacto. Este reporte recibimos precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp. Y los vecinos, bueno, nos pidieron que vengamos a verificar cómo, bueno, cuál es el problema que están teniendo en este sitio debido a esta fuga de agua. Según lo que nos han podido mencionar, esta fuga lleva por lo menos tres meses específicamente aquí en Joaquina Galarza, en la calle Joaquina Galarza, en el barrio Edén del Valle. Y ustedes pueden ver la gran cantidad de agua que se está desperdiciando. Imagínense esta cantidad de agua durante tres meses seguidos. Realmente es importante la cantidad de líquido vital que se está desperdiciando. Pero según lo que nos han podido comentar, ese no es el único problema que están teniendo. Y es que debido a la cantidad de tiempo que lleva esta fuga de agua, obviamente la calle se está deteriorando. Ustedes pueden ver también que ya esta vía está con bastantes fisuras. Aparentemente, bueno, aquí se ha realizado una reparación ya porque hay una huella desde un lado de la vereda hasta el otro en el que se nota que se ha parchado la vía. Sin embargo, en medio de este parche es que se encuentra esta fuga de agua. Reitero, los vecinos nos escribieron a través de nuestras líneas de contacto para que puedan venir las autoridades a arreglar este problema. Estamos a esta hora con una de las vecinas de aquí del sector. Vecina, muy buenos días. Coméntenos, ¿cuáles son los problemas que les está generando esta fuga de agua? Sí, los problemas son que si ves está rompiendo el asfalto. Más arriba también hubo una fuga y igual no arreglaron rápidamente y está hecho huecos la calle. Y el agua más que todo, o sea, se está yendo desde hace tiempo, ya tres meses. Primero era allá, ahora es acá y la verdad nadie viene a arreglar. Vecina, ¿ustedes quizás ya han hecho el pedido a las autoridades del EMAPS para que se acerquen, para que hagan una revisión? Sí, algunas veces ya hemos hecho el pedido, pero no tenemos solución. La fuga de arriba también sí se demoraron en solucionar. ¿Cuánto se demoraron? También estuvo como un mes la fuga ahí. Lamentable vecina, ¿cuál es el pedido que ustedes como moradores de aquí del Edén del Valle realizan a las autoridades que de seguro nos están viendo a esta hora? Que por favor nos ayuden solucionando este problema, tanto de eso como seguridad, porque la verdad, tenemos que hacer varios llamados y no nos hacen caso. Muchísimas gracias vecina. Bueno, realmente lamentable lo que los moradores de aquí del Edén del Valle están viviendo. Estamos sobre la calle Joaquina Galarza, en el sur oriente de la capital. Estamos más o menos en una calle de la avenida de Monbolí, muy cerca de llegar a la zona de la Loma de Cuenca. Así que hacemos un llamado urgente a las autoridades a que atiendan este pedido de los... Cuando son las... ...de regreso a estudio con ustedes, compañeros, que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Estefi, gracias por la información.